¡Suscríbete al canal! Y bueno, pues vamos a ver qué tal nos funciona si nos dejan jugarlo. Pues ya estamos aquí en partida, nos hemos conseguido coger a Ruke y vamos a ver qué tal nos va en la jungla. No lo tengo muy practicado, pero bueno, entiendo las mecánicas del personaje. Y bueno, fijaros en el equipo que tienen ellos, que tienen a Moren en jungla y luego por otro lado tienen a otro tirador, a Jorn en la línea. Y bueno, pues interesante la composición. La nuestra es un poquito rara también, ¿no? Tenemos ahí a Tara, tenemos a Tane, a Scud, Liliana... Bueno, creo que lo único que nos puede beneficiar es tener a tres personajes de cuerpo a cuerpo que se metan ahí conmigo y eso me permite apegar. Pero me preocupa un poco Laurel, ¿vale? Me preocupa un poco Laurel, así que bueno... Ya veremos, ¿no? Intentaremos irnos siempre a por Jorn, a hacerle daño a Moren, incluso a Laurel, a hacerle un buen daño y luego a escaparnos. Pero bueno, va a depender de cómo empiece la partida, ¿no? Si consigo junglear y coger nivel, coger oro al principio, que podamos hacer algún gank y llevarnos alguna muerte, creo que la partida saldrá bien. Pero si nos quedamos por detrás al principio, creo que Roke al final de partida en teamfight no es tan útil, ¿no? Creo que es un personaje que es muy bueno individualmente, es un personaje que funciona muy bien en gankeos, que uno contra uno, cuando estás jungleando, pues va bastante bien, se defiende bastante bien. Pero creo que en teamfight es difícil de usar, no quiero decir que no sirva, porque sí que sirve, pero es difícil de usar. Tienes que intentar buscar la espalda y una vez que entras, tened cuidado para cuando puedas salir, porque si gastas la carga para entrar, que es lo suyo, después salir, cuando se te va la ulti y tal... Puede ser complicado, pero bueno, vamos para allá. Bueno, siempre intentando pegar muy cerquita, que así quitamos más vida, ¿vale? Es un personaje que cuanto más cerca esté más pegue, más pega, perdón. Esta carga, que es una carga que stunea al impactar, no atraviesa paredes, ¿vale? Es una carga que... Bueno, somos nivel 2 y vemos que está habiendo aquí peleilla. Vamos a ver si consigo llevarnos una primera muerte. Han dejado escapar. Vale, está aquí Lauriel. Vale, viene también Liliana, está su rojo, ¿eh? ¿Podríamos intentar hacérmelo? Vamos a ver si nos lo podemos llevar. Vale, me lo he llevado, perfecto. Podríamos llevarnos también esto porque... No sé si me van a robar mi rojo. Vale, fuera ya de aquí. Vale, viene Tain, ¿eh? Le podemos entrar a este. Cuidado con Lauriel. Uf, estoy tocado, ahí viene John. Vamos a por él. Nada, flashear, flashear para ganar distancia. Lo ha hecho muy bien ahí. Nada, es momento de irse ya, ¿eh? Es momento de irse ya. Uf. ¿Nos han robado el rojo? Sí, hombre, era obvio, ¿no? Era obvio, tenían que hacerlo. Ey, que Moren sigue por aquí. No me ayuda a nadie. No me ayuda a nadie, chicos. Está Moren en nuestra jungla un toque de vida, por favor. ¿Te la has jugado? Sí, estaba ahí. Cuidadito ahora, que no tienes nivel 4 y él sí. A ver, Scoot. Vale, vamos a matar Scoot, esa Wander, a ver si cae también. La están castigando, la están castigando. Vale, vamos a ayudarles. Perfecto. Viene Lauriel, vale. Estaba yendo Tara, así que bueno, que Tara se encargue de Lauriel. Nosotros vamos a farmear. John que está arriba haciendo daño a la torre, eso no es buena noticia. Si perdemos alguna torre, al principio va a ser un problema, ¿eh? Tenemos que intentar no perderlas. Y farmear, farmear, porque con tanta trifulca creo que nos hemos quedado un poquito atrás. Y no nos interesa, ¿vale? Tenemos que farmear a tope. Fijaros en el golpe que das cuando cargas la primera habilidad, ¿eh? Es una salvajada. Vale. Pero podríamos hacernos hasta dragón. Porque ha muerto John. Vamos a chequear su rojo. Está su rojo, estaba Lauriel por aquí. Vale, me lo he llevado. Vamos a por Moren, o por este mismo. Fijaros que de lejos no quitamos casi vida. Vale. ¡Ay! Se ha quedado un toque. Madre mía. Se había quedado un toque. Creía que había muerto. Uf. Vale, bueno. Mucha kill, ¿no? Mucha pelea que está bien en esta partida. Está siendo un poquito caótica. Pero no puedo dejar de farmear. Muy importante farmear en la jungla siempre. Intentar tenerla bien limpita. Y ese dragón que... Teníamos posibilidad de habernoslo hecho. Deberíamos de hacérnoslo. Moren creo que está yendo hacia la zona de centinela. Vamos a echar un ojo. Sí, efectivamente. Ahí está. Lo ha tenido que reiniciar. Vale. Tengo toda la ulti a ver si me escapo. Oh, qué mal, qué mal. Ese muro. Madre mía. Menos mal. Menos mal porque lo he hecho muy mal. A pesar de eso... No se ha salido bien. No hubo un muerto. Skull lo ha hecho muy bien ahí. Pero... No lo hemos jugado. Hemos estado al límite de morir. Al límite de morir. Con esa manqueadita de chocarnos contra la pared. Vale. Ahora sí que habríamos que intentar hacer un dragón. A ver si lo tanquea Tara. Y voy enseguida para allá. Sí, perfecto. Estoy llegando, chicos. Vale. Tain está ahí ganando tiempo. Hay que darle rápido al dragón. No sé si no me va a dar tiempo. Se está quitando mucha vida. Vale, ya está. Fijaros en el daño que tiene esto cuerpo a cuerpo. Bueno. Vamos a hacernos estos bichos de aquí. La araña y el otro de abajo. Y nos vamos a ir base, yo creo. Porque con esta vida... No podemos entrar en pelea ni ayudar. Así que... Bueno, justo ha salido el rojo. Con justo ha salido el rojo... Liliana tiene bien de vida. Tengo que restaurar y cuidado con esta pelea. Se ha quedado tocadita Wonder. Uf, cuidado, cuidado, cuidado. Nada, nada. Vamos al rojo rápidamente. Ah, sabía que estaba Morena aquí. Nooo. Está muy lento con el Smythe. Muy, muy lento. Tenía mis 1800 de vida, creo. Y el siguiente básico ya... Ha bajado hasta 1000 y me lo ha quitado Morena. Bueno, yo voy a pusear aquí. Como ha subido Liliana para arriba... Intentar siempre tener la presión en la wave. Y más cuando juguéis... Tiradores en la jungla, porque ahora Liliana no puede rotar. Y abajo ha muerto Scoot. Vale. Cuando limpie el medio podrá rotar Liliana... La Uriel, imagino que irán hacia arriba. Que es donde están ahí puseando. O cuando lleguen la torre ya ha caído. Lo que pasa es que deberían de irse ya. El Técnita la deberían de irse ya, porque van a ir todos. Vamos a hacernos el pajarito de visión. ¡Ey, joder! Se ha quedado un toque. Vale, bueno. Nosotros a seguir farmeando, a pusear siempre que podamos... Toda la wave que nos encontremos suelta. Está el azul ya. Su azul no está. Me voy a hacer el centi rápidamente. Qué efecto. Y a ver si le damos un sustito. Vale, ahí... Hemos bloqueado el paso, porque si no... Creo que habría matado a Liliana. Y la línea de abajo. La línea de abajo, tío. Bueno, me la ha jugado... Me la ha jugado mil vidas ahí. Con la mitad de vida he entrado. No he llegado. Qué mal, qué mal, qué mal. Vale, lo he hecho fatal ahí. Me he columpiado totalmente. Podría haberme hecho el azul tranquilamente. Ahora me lo van a robar todo. Pues estos errores se pagan. Estos errores se pagan. Se pagan muy caros. Muy caros. Me ha robado toda la jungla de arriba. Se moren. Hemos perdido también la torre de abajo. Cuando el woman que está ahí... Pues va y moren. Va y moren a mi rojo. Chavales, que no me roben toda la jungla. Si me roban toda la jungla... Me voy a enfadar. Aquí. Me lo voy a hacer mientras. Tengo que ir a por... A por John o a por moren. Vale. Perfecto. Uno menos. Este no me interesa. Pocuse ahora este. Hay que ir a por bonden en todo caso. Perfecto. Otro más. Fijaros. Lo que revienta es una locura. Y ahora le tengo que robar yo toda la jungla. Tengo que contestarle robándome toda la jungla. Yo. Porque él me ha robado la mía. Esto es así, tío. Tú me robas la mía... O yo te robo la tuya. Vale. Vale. Incluso... Estoy por ir a mirar si está su rojo. Fíjate. Estoy por ir a mirar si está su rojo. Bueno. Primero, antes que nada... Pulseamos aquí esta wave. Porque el aubre le está rotando. Y así ahora, si no viene nadie, esa torre va a sufrir daño. Vale. Perfecto. Aquí nos podemos encontrar. Uh. Demasiada gente. Vale. Nos llevamos el rojo. Yo creo que incluso podemos tocar esta torre que estaba yendo al medio. Vale. Me la ha jugado. Me la ha jugado. Uh. Pero me ha encontrado aquí con un premio. Ahí va. Es que de cerca revienta esto. Pero están pegando John y Moren gratis. Bueno. Me doy la vuelta. Y le reventamos. Madre mía. Nos hemos quedado tocados. Fijaros la wave. Ahí impactando en esa torre del medio. Eso es lo importante. Y nada. Me voy a hacer toda mi jungla para curarme un poquito de vida. Si veo que aún así me falta vida, iré a centinela. Posiblemente ya va a que. Pero bueno. Al principio nos podemos curar con la jungla. Si no, nos la roba nuestro compadre. Y listo. La verdad es que esta build la estoy probando y no va nada mal. Con el robo de vida ya que te da la espada esta roja. No me acuerdo como se llama ahora. Y el diente. Puede ser el diente. De Fekni o algo así. Un poquito malo para los nombres. Ya lo sabéis chicos. Los nombres de los héroes también a veces. En medio de la pelea se me va un poco. Y bueno. Ahí va a haber pelea. Pero voy a intentar hacerme centinela. Para cuando salgamos de combate. Regenerar y tener velocidad de movimiento. No, se están yendo. Así que yo voy a pulsear aquí. Esta oleada. Y luego ya iremos para allá pegarlo. A ver como va la cosa por aquí. Esa wonder, eh. Esa wonder se la ha jugado ahí con el látigo. Y nos ha arreglado la muerte un poquito, ¿no? Vale, pues nada. Esto va a ser torre. Que nos vamos a llevar. Y tienen cuatro muertos. Podemos o seguir pulseando. Va a quedar a hacer masagrador. Vamos a tirar esta torre importante. Siempre que podamos una de nexo. Vale, ha caído. Viene Moren. Vale, están haciendo presión también en medio. Así que vamos a limpiar otra. Y vamos para acá. A ver qué ocurre. Muy buen stun por parte de Liliana. Y a limpiar. A limpiar toda su fóbula. A ver, entra Wife en medio. Pero... Está Wonder Woman aquí. No, no iba a dejar que le pegara a Mogra. Ostras, el puto ha entrado ahí con todo. Madre mía. Ahí va. No, no. Me he equivocado. Me he equivocado. No. No. Sí, habéis visto como la habilidad se va para adelante y en el último momento se ha dado la vuelta. Y me he metido en medio de todo. Vaya manqueada. Estoy teniendo dos o tres manqueadas en esta partida muy serias. De... De no estar caliente, ¿no? De hacer cosas que esos errores contra gente que sea buena te pueden costar la partida, ¿eh? Vamos a ver si esto no significa que muere alguien más. Porque ahora son tres contra cinco. Y si cometen algún error más, cuidado, ¿eh? Vamos a ver por qué son tres y están entrando ahí. No tiene ningún sentido. Ningún sentido entrar. Ahí vemos que Tara ya ha muerto. Y espérate, no muere alguien más. La wave va a llegar y esa torre posiblemente la atiren, ¿eh? Vamos a ver si llegamos a la ayuda. Vale, están retrocediendo. Ha llegado Scoot. Vale. Aquí está Moreni. Nuestra amiga. Vamos a meterle aquí, si podemos, Smythe. Para ralentizar. Creo que se ha ido por aquí la amada. Sí, ahí está. Ahí está. No la mato, ¿eh? Si viento ahí dentro de la torre, no la mato. Sería demasiado riesgo. Pero bueno, os habéis dado cuenta, ¿no? Hemos estado a punto de throwear la partida. Un error de Scoot, un error mío, un error de Tara. Y, bueno, lo que digo, ¿no? Los errores nunca vienen solos. Vamos a darle aquí con todo, a ver lo que le quitamos. ¡No! No, la torre ha tardado demasiado en caer, tío. Ahí no la hemos jugado, ¿vale? Ya era la última torre en exo. Era importante ya tirar las tres. Pero vamos, podríamos haber tirado la torre y haberla matado. Pero lo ha hecho muy bien, ¿eh? Lo ha hecho muy bien. Ha esquivado uno de mis ataques potenciados con su salto. Y eso ha significado que muriéramos. Vale, tienen moren... Es que tienen tres personajes de ley muy fuertes, ¿eh? A pesar de que ya hayamos tirado las tres torres... ¡Madre mía! ¡Qué escudo que se ha metido Tara, por Dios! Eso tiene que ser el nuevo ítem, ¿eh? Fijaros, ¿eh? ¿Habéis visto el escudaco que se ha metido Tara con el nuevo ítem? Con el ítem de defensa ese que se activa. Y si recibes mucho daño en tres segundos cuando lo has activado, pues te mete un escudo de la leche. Pero bueno, estaba él solo allí y, bueno, pues le ha servido para huir, para escaparse. Y se están separando ellos, ¿eh? Hay tres por arriba. Bueno, vamos a darle a este, que se ha quedado aquí un poquito separado. Perfecto. Y a ver, Tara... ¡Dios! ¡Madre mía! ¡Ah, ya me meto ahí con todo y lo reventamos, tío! ¡Claro que sí, hombre! ¡Qué locura! Es un salvaje este personaje, ¿eh? Tiene mucho daño. Me ha gustado, me ha gustado. Yo no lo tenía muy practicado. Ya he jugado tres o cuatro partidas con él. Salvo dos o tres errores que hemos cometido ahí. De que se nos iba la skill o nos chocamos con la pared o alguna cosa pasaba. Alguna avenida arriba también. Bastante bien, ¿eh? Bastante bien la impresión de este personaje. He utilizado una de las build que viene por defecto. Obviamente lo he jugado cuatro partidas. No os puedo recomendar todavía alguna. Pero lo seguiré practicando porque me ha gustado, ¿eh? Me ha gustado este héroe. No está nada mal. Muy divertido. Aunque creo que sí que es verdad que necesitas hacer un buen comienzo de partida. Si no... Igual vas un poco cuesta arriba. Pero bueno, por lo demás vamos a echar un vistazo. Vamos a votar aquí a todo el mundo que han jugado muy bien. Y a ver en qué hemos aportado. Si hemos hecho suficiente daño o simplemente nos hemos limitado a... Yo creo que sí, ¿eh? Creo que hemos hecho buen daño. 21%. No está mal, ¿eh? No está mal el daño. Hemos participado en peleas. Bien. Ha tenido trascendencia este héroe que hemos jugado hoy. Rourke, macho. Vaya nombrecitos que les ponen. No podía llamarlo Pepe. No, Rourke. Pues nada chicos, lo vamos a dejar por aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. Y cuando lo practique más os diré esta build a ver qué tal está. En esta de un montón me ha funcionado bien, lo habéis visto. Pero seguro que hay algunas mejores. Según las descubra os comento, ¿vale chicos? Bueno, lo dicho. Os vemos en el próximo. Chau.